A través de la historia ha habido gente que siempre ha retado la realidad y ha osado imaginarse el mundo como lo concebía. A la luna y a los planetas que están más allá. Hoy he tenido un sueño. Entre los grandes líderes visionarios de la historia humana hay una figura literaria que nos ha enseñado a soñar el mundo como nos gustaría que fuera. Don Quijote de la Mancha. Aunque no hayan leído el libro probablemente lo reconocen. Es Don Quijote de la Mancha. Una persona poco práctica. Un idealista inquieto e inclinado a enderezar los males del mundo. Esta historia se lee como una colección de relatos. Cada aventura sobrepasa a la anterior. En estos lugares del paisaje de la Mancha, Don Quijote se encuentra con cientos de personajes que se ríen de su inocencia, se mofan de su idealismo e intentan curar su locura. En algunos lugares Don Quijote no parece nada más que mera comedia. Ha sido catalogado como uno de los libros más graciosos. Pero es desde los temas más profundos de la historia de la imaginación y del idealismo, donde Don Quijote emerge como un personaje digno de 400 años de tributos. Don Quijote es un hombre que vive solamente por la fuerza de sus sueños, por el poder de su imaginación. Es capaz de ver un gigante donde no hay nada más que un molino de viento. Es capaz de ver un ejército donde solo hay un rebaño de ovejas. Y la enseñanza de Don Quijote se repite a lo largo de toda tu vida, una y otra vez, que Don Quijote, o quien no se dio cuenta que lo estaba diciendo, pero se ha oído a la gente que intenta un gran logro, mira hacia el cielo. Si nos preguntara a alguien de otro mundo cuál es el significado de la vida, respondería que Don Quijote, que sería como decir que es la defensa de la vida. Fue al principio del siglo XVII cuando la gente oyó por primera vez la narración de la historia de un noble caballero español de un pueblo de la Mancha. Alonso Quijano se enterró a sí mismo en sus libros y pasó las noches leyendo con poca luz hasta el amanecer. Y todos los días desde el amanecer hasta la puesta de sol. Y le golpearon la cabeza. Os pido un don. Adonó a los orinares. ¡Eh! ¡Al rey! Perdió su lanza. Y así, con poco sueño y mucha lectura, se le secó el cerebro y perdió su cordura. Los libros que hicieron que este hombre se volviera loco fueron los cuentos románticos de valor y amor cortesano, historias como la leyenda del rey Arturo. Realmente se trata del mismo mundo de ficción como en las novelas que encuentras en la librería de la esquina y como los romances de Arlequín. Son novelas que tratan de gente que es superior a nosotros y viven en un mundo diferente al nuestro. Han vivido conflictos heroicos, resistencia y perseverancia. Incapaz ya de identificar la realidad, Alonso Quijano sale de ese mundo literario y se convierte en un caballero errante, exactamente igual que uno de los libros de caballería. Así lo pasarán para que salgan de tus grandes salas. Hablarán de tus atañas, Don Quijote. Don Quijote quiere imitar a los héroes de los libros de caballería que estaban de moda en España y en Europa en la época y contó estas historias fantásticas de grandes héroes que luchaban contra feroces adversarios, monstruos y brujas con el fin de salvar a jóvenes muchachas y para ayudar a los pobres y a los necesitados. De manera que Don Quijote sale para recrear los libros que ha leído. Él quiere convertirse en uno de esos héroes. Revestido con una armadura de un antepasado, el hombre abandona su identidad y se declara a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Hemos llegado a describir este tipo de loca ambición como quijotesca, llena de ideales que aparentemente son también no prácticos. Dos neoyorquinos que leyeron las aventuras de Don Quijote de niños han sido llamados quijotescos debido a sus propias empresas idealistas. Mario Cuomo, antiguo gobernador de Nueva York, y Curtis Sligua, el fundador del grupo anticrimen de Los Ángeles Guardianes. Ambos han reflejado lo que nosotros pensamos que sería Don Quijote actualmente, montado en su caballo sobre las calles de Wall Street. Hoy día Don Quijote, en la terminología callejera, podría considerarse un hombre totalmente loco, lo que significa un poco tocado, pero que va en la dirección correcta, opuesto a Stalin o a Hitler, que estaban también locos, pero que se movían en la dirección equivocada. Es muy parecido a todas esas películas malas que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, en donde alguien se piensa que es Superman, se pone un uniforme y se convierte en una especie de héroe secreto, y hace un montón de cosas absurdas, hasta que al final de la historia cae en la cuenta de que es Charlie Jones, justo de la esquina de al lado, y se deja arrastrar por lo nobresco. Eso es lo que Cervantes está tratando de decir a la gente. Al poner en orden todos los detalles de su caballerosidad, Don Quijote decide que ha de tener una dama. Después de todo, el rey Arturo tenía a Ginebra. Como no tenía amor auténtico, nuestro caballero se inventa a Dulcinea, una princesa digna de su valor. Y es a Dulcinea a quien dedica toda su búsqueda. Y mientras nuestro aventurero vaga andando de una parte a otra, él siempre se iba diciendo a sí mismo, ¡Oh princesa Dulcinea, recuerda esto, tu corazón leal y obediente al deber que has sufrido tanto por tu amor! Y así, al estar totalmente preocupado, iba avanzando lentamente hasta que el sol derritió por completo su cerebro. Si es que tenía algo. Cualquier caballero que va en busca de algo necesita un escudero. De manera que con las promesas de riquezas de los despojos de la batalla, Don Quijote convence a un tonto del pueblo a que vaya con él en sus andanzas. Sancho Panza, con su sentido común e inteligencia aldeana, es la antítesis de su amo irracional. El escudero era una especie de gran equilibrista. Él tiene, digamos, un poco la voz de la razón, pero muy ordinario. Un individuo que se pasa todo el día diciendo, este tío está un poco tocado, pero voy a ir con él, porque quién sabe dónde nos puede llevar este caballero. Sancho Panza puede que sea la voz de la razón en comparación con un loco vestido de caballero. Pero eso no le hace ser totalmente razonable. Ambos tienen deseos comparables. Sancho quiere ser gobernador de una ínsula, lo cual no es más razonable que el deseo de Don Quijote de ser caballero errante. Él es demasiado viejo, demasiado pobre. Y a Sancho le ocurre lo mismo. Ambos comparten el entusiasmo por algo que está completamente fuera del alcance del reino de las posibilidades. Después de dedicar su vida a Dulcinea, Don Quijote se aventura en un mundo para luchar contra la injusticia. Este par de locos andarines fueron la creación de un héroe de guerra muy poco conocido llamado Miguel de Cervantes. La historia de un caballero ingenioso, Don Quijote de la Mancha, ha sido un libro muy bien vendido durante casi cuatro siglos. El libro en realidad son dos escritos con una década de diferencia. Pero hoy en día parece que es una historia de mil páginas, sin ninguna interrupción. Uno de los puntos más interesantes es la importancia que merece para la gente encontrar el verdadero significado de la novela. Existen grandes diferencias de opiniones, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué eso resulta tan importante. Algunos leen Don Quijote por su humor burlesco. Otros afirman que es una Biblia llena de humanidad. Durante siglos, las mentes más preclaras han tratado de diseccionar la obra maestra de Cervantes. El premio Nobel de Literatura William Follner leía a Don Quijote una vez al año. Freud estudió español para poder leer el original, lo que llevó a algunos a pensar que su historia del psicoanálisis estuvo inspirada en los cuentos inventados por Cervantes. El gran escritor ruso Dostoyevsky llamó a Don Quijote una de las dos figuras más hermosas en la historia humana. La otra fue Jesucristo. El novelista mexicano Carlos Fuentes leyó Don Quijote por primera vez cuando tenía 13 años. Dos años más tarde, con 15, ganó su primer concurso literario con su nuevo capítulo ilustrado de las aventuras de Don Quijote. Desde entonces, ha sido su auténtica pasión. Es una obsesión perpetua. Yo leo el libro todos los años por Pascua. Es mi lectura de Pascua. Y ha sido siempre así desde que yo recuerde. No puedo vivir sin él. Es parte de mi vida. Si no leo Don Quijote una vez al año, entonces no voy a ser capaz de escribir o de respirar o hacer el amor y ni siquiera de pensar. Todas mis emociones, de alguna manera, están atrapadas en la magia de ese libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!